En tema de seguros, pues te puedo decir algo de estadísticas aquí en México. Acaba de salir el reporte de GNP, de la parte estadística, y nos dice que en México, fíjense, solamente 6.1% de la población de casa habitación tiene un seguro. Bajísimo. El 6.1%. Vámonos al tema de la empresa. De las empresas, el 17% de las empresas tienen un seguro. Vámonos a la empresa. Seguimos con las empresas. De las empresas, el 54% de las empresas cuentan con la cobertura de terremoto. Y como un análisis para que corran a ver a su asesor, por favor, ya es tiempo. Estamos en la misma situación que Turquía. La cobertura de terremotos es imprescindible. Tienen que tener la cobertura de terremotos. En la cobertura de terremotos tienen pérdidas consecuenciales. Las pérdidas consecuenciales les dan renta de edificio. En caso de que necesitan guardar el equipo o los muebles o en caso de que sea empresa, desmontar los equipos y trasladarlos al resguardo mientras terminan de reparar o pagar o lo que se vaya a hacer. En fin, la pérdida de rentas a causa de un terremoto, pues van a tener que dejar de pagar las rentas porque no hay producción. Sin embargo, pues hay un contrato de arrendamiento y tienen que cumplir con el pago de las rentas. Bueno, hasta eso lo paga la cobertura. Simple y cuando la contraten, acuda con su asesor profesional de seguros para que los apoyen. Oye, Miguel, pero vámonos al terreno de la gente. Vámonos al terreno de las personas. O sea, por ejemplo, nosotros en Mexicali tenemos la bendición que pocos viven en un edificio, pero el resto del país, así como en Turquía, la gran mayoría de la gente vive en, como le llaman ellos, pisos o condominios. ¿Se puede asegurar eso? Claro. ¿Cómo es el proceso? Claro, mira, es sobre la ley de condominios. Se asegura el edificio y cada persona paga su parte del edificio. Yo siempre ahí he sugerido que sea así. Ya ves que en todos los condominios siempre hay un líder de los condominios. Que sea una sola póliza con una sola compañía para rentar los condominios. Porque hay muchas responsabilidades civiles que, valga, se cruzan, pues. Entonces hay que contratar la RC cruzada, hay que contratar algunas coberturas especiales para que se dañe el edificio de la parte de arriba. Pues el que es propietario de la parte de abajo, pues que pueda cruzar la cobertura. En fin, yo he estado leyendo mucho sobre lo mismo y la ley de condominios te hace dueño a ti. Y si tú estás en la planta baja y pasa algo en la planta alta, eres tan dueño de la estructura del techo y pisos como el de arriba. Entonces eres tan propietario de eso. Pero entonces... Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar este tema y asegurarse oportunamente. Tú, como yo anteriormente viví en un fraccionamiento relativamente privado, porque aquí en México no hay fraccionamientos privados. Te das cuenta que hay personas que no pagan el mantenimiento. Ah, sí. Entonces, ahora pone... Imagínate un edificio que viven 100 familias. Entonces, que todos paguen... O sea, de forma individual no es posible, entonces. Ya hay una... Sí se puede, de forma individual. De hecho, yo así estoy en un condominio que tenemos, porque los otros no se quisieron asegurar con uno mismo. Entonces, le dices que yo voy a... Por lo menos lo mío. Y voy a poner la RC cruzada y voy a poner... Tratar de proteger uno los que pueda con mis bienes. Y yo sí estoy así. Ok. Sí, pero hice ver a la compañía. ¿Sabes qué? Es que los demás no se quieren asegurar. Así es. Entonces, yo lo voy a asegurar de esta forma. Y me aceptaron y así estamos protegidos. Porque no puedes obligar a los otros, pues. Es todo un tema. El régimen de condominios es impresionante. Y ya hay una ley de condominios en el estado de Baja California. Apegados a esa ley, ellos tendrían que hacerse a lo que decide la comunidad, pues. Pero, pues, no lo hacen. La verdad es que no lo hacen. Es más, ni siquiera sabemos quién es el dueño del piso 4 del... O sea, es un problema. Realmente es un problema. Pero, pues, hay una ley ya. Muy bien. Amigos, ya llegó aquí con nosotros. Como ustedes lo han visto, nuestros patrocinadores de Tu Seguro Servidor son Cuálitas. Y ahora se suma Pastrana y Asociados, como lo ha venido haciendo en otras ocasiones. Y hoy Guillermo viene... Filoso. Pero filoso para platicar con nosotros. Así que vamos a un corte comercial, amigos. Y de regreso vamos a tener aquí al señor Guillermo Pastrana para conversar. Dos expertos en temas que conversarán de seguros. Regresamos. ¡Gracias!